Juan D'Artes, estamos con este debate. ¿Se vuelve de la cancelación? ¿Crees que sea posible luego del fallo judicial en Brasil que él vuelva a trabajar? Para mí es muy difícil, pero no es imposible. Depende cuál haya sido la causa. En el caso de D'Artes fueron 5 o 4 años. No sé, yo creo que en ese sentido depende del público. Lo que el público vuelva a comprar, lo que el público acepte. Nosotros laburamos y es el minuto a minuto todos los días. Y es si la gente te elige, el público te elige o no. Y en el caso de D'Artes o de cualquier otro, habrá que ver qué es lo que hay, qué fue lo que pasó. Seguro me lo vas a mezclar con lo de Jay Mamón. Hay casos y casos, hay cancelaciones y cancelaciones. Yo no estoy de acuerdo con las cancelaciones. Me parece que en este caso no sería una cancelación. Abusar de un menor, ese tipo de cosas son delitos. Si vos te dieran a elegir alguien para tu panel, de verdad te pregunto, está la opción Jay Mamón. Porque Babi dijo, yo lo tendría a Jay, le daría laburo. ¿Vos? Bueno, en ese caso que lo contrate Babi. ¿Es honesta con Babi que habrá visto? No, cero, pero digo, no. Te gusta ganarte. No, no, a mí me, yo hago un programa y estoy feliz con el programa que hago, todos los días hago un programa que para mí está muy bueno, con mucho laburo. Quiero decir, si quiere contratarlo, que lo contrate. Yo no lo contrataría, pero tuve siempre muy buena relación con Jay, pero eso a mí me pareció un montón, ¿viste? Estamos a Díaz del Martín Fierro y está nominada la peña. Jay Mamón debería ir. Georgina dice, sí, que lo inviten. Lo tiene que invitar y si él quiere ir, que vaya. ¿Vos qué opinás? Sí, supongo que sí. La presencia polémica. Sí, supongo que tendrían que invitarlo, es lo que corresponde. Además lo tienen contratado hasta el fin de año, ¿no? Y él condujo ese programa. ¡Gracias!